¿Alguna vez han visto una de esas carreras de atletismo en la que los atletas se pasan un testigo a la velocidad de la luz? El acto de dar el relevo se acerca a la magia. Piénsenlo. La velocidad, pulsaciones al límite, piernas abrasando, nervios a flor de piel y para colmo una moneda light, cara o cruz. La gloria o el fracaso, el triunfo o la derrota, un titubeo, un adelantarse o un atrasarse, puede hacer que el trabajo de años acabe por los suelos. En la vida los relevos son necesarios, obligatorios, innegociables. Ahora, al igual que en el deporte, estos pueden ser gloriosos o catastróficos. Es lo que los sociólogos se empeñan en llamar choque intergeneracional. Un padre no piensa como un hijo y un nieto no piensa como el abuelo. ¿Pero se pueden entender? Rotundamente sí. Solo se trata de valorar las cosas y no renegar del pasado o ver el futuro como cosa de brujas en plan, eso no funcionará o esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Todo en la vida es cuestión de entendimiento. Nuestro aperitivo de hoy es el ejemplo perfecto de esto que les contamos. Por ejemplo, unas manillas son algo de toda la vida. Pocas cosas habrá más tradicionales que estas. Pero miren, esto también son unas manillas, pero versión 2.0. Las bodegas existen desde que el hombre es hombre. En las covachas nos refugiábamos, realizábamos la vida. Después preparábamos el vino. Más tarde las convertimos en lugar de encuentro, pero el estar bajo tierra ahora no está reñido con las comodidades, con el buen gusto y con la decoración. El vino dicen que con los años mejora. Con las condiciones adecuadas de humedad, temperatura y luz, el mosto se convierte en una obra de arte. Pero ¿por qué renunciar a caldos más rápidos, a vinos recién nacidos? ¿Es necesario hacer las cosas como siempre, sin cambiar? Rotundamente no. Si no hay cambio, acabaremos como el atleta que no suelta el testigo. Con suerte, cansados. En el peor de los casos, eliminados. Claro que para dar el relevo hay que ser consciente de que ese paso debe ser ejecutado. Así que vamos con la primera aposta de nuestro camino. Vamos a rebobinar y comenzamos. Dice la frase hecha, aquello de que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, pero hoy nos vamos a ir un pasito más allá. O mejor dicho, unas brazadas. Y vamos a remontar estas aguas hasta toparnos con uno de los puentes más importantes de nuestra comunidad. Un puente que ha servido para unir y para proteger durante siglos a las gentes de un lugar que ha vivido a los pies del Cerro de Altamira. Gente como David, nuestro anfitrión en esta calurosa y soleada mañana. Buenos días, bienvenidos a Cabezón, bienvenidos a mi pueblo. Aquí estamos a los pies de este insignia, este monumento que es el puente medieval, que es el símbolo de nuestro pueblo. Cabezón de Pisura es un pueblo al noroeste de Valladolid, a 12 kilómetros de la capital, sentido Palencia. Y bueno, como atractivos, aparte de este signo, que es el puente medieval, tenemos Santa María Palazuelos, un monasterio cisterciense, una iglesia de mediados del siglo XVI, para quien le guste el tema de naturaleza, río, canal de Castilla, senderos, tema de cortados. Pues bueno, este es mi pueblo. Yo soy David López, propietario del restaurante Bodegón el Ciervo y hoy seré yo quien os invite al aperitivo. Venid conmigo. Sigamos con nuestro asunto del relevo. Para ejecutarlo a la perfección, el que recibe el testigo debe mirar hacia atrás antes de emprender la carrera. Solo así sabe con seguridad de dónde vienen las cosas y a dónde van. David es la segunda generación, el relevo del Bodegón el Ciervo, un clásico entre los clásicos de la provincia de Valladolid. Bueno, pues ahora ya sí, estamos aquí en mi casa, en el restaurante El Ciervo, ubicados en el barrio de Bodegas. Antiguamente lo que aquí se hacía era formar bodegas donde tradicionalmente se elaboraba vino, o bien para venta al público o bien vino para particular. De hecho, toda esta zona que vemos es una zona de barrio de bodegas particulares e incluso un poquito más arriba de la ladera, hasta hace pocos años, ha habido también casas, casas cuevas, que eran casas donde la gente hasta hace pocos años vivía. Estas zonas de denominación de origen Cigales, que es la zona que pertenecemos, está todo el barrio de bodegas rodeándonos el restaurante. Entonces, bueno, pues el restaurante es una bodega subterránea. Yo soy la segunda generación, desde el 79 que mi padre y mi madre Rosa y Julián estaban aquí en este restaurante. Entonces, bueno, pues os presento mi casa, bienvenidos al ciervo, bienvenidos a Cabezón y espero que disfrutéis. Tradicionalmente estos restaurantes de bodega subterránea eran restaurantes donde se venía a merendar desde hace más de 40 o 50 años. Nosotros le hemos ido adaptando con el paso de los años a un restaurante mucho más actualizado, mucho más ubicado en el tiempo. Nosotros lo que seguimos haciendo es la cocina tradicional de toda la vida, pero con toques modernos. Además, mantenimos tanto prensa, como diferentes aperos de labranza y de elaboración del vino, que luego os podemos enseñar. Y aquí es donde seguimos desde hace, como os digo, más de 45 años. Así que, cuando queráis, pasamos a mi casa. Esto sí que es nuevo para nosotros, grabar bajo la superficie de la tierra, algo que nunca habíamos hecho. Y atención, que bajo la tierra el ser humano ha conseguido grandes logros. Por ejemplo, descubrir minerales, crear un acelerador de partículas y no olvidemos lo de las pinturas rupestres, que, como dijo Picasso, después de Altamira, todo es decadencia. Bueno, pues ahora ya sí, estamos en la zona de barra, el recibidor del restaurante. Hemos bajado las escaleritas, además tenemos la accesibilidad con la silla que hemos puesto para el tema de gente mayor, gente con alguna minusvalía. Y esta es la zona donde recibimos a nuestros clientes. La utilizamos para dos cosas principalmente, zona de recepción previa al restaurante o fin de semana, tema de pinchos, tema de tapas, tema de raciones. Es un poquito, bueno, pues nuestra presentación a la hora de acceder, yo os digo, tanto al restaurante como a la gente que venga a picotear a primera hora. Esta barra la utilizamos básicamente, bueno, pues por raciones, tema de ensaladitas, tema de embutidos, tema de cositas ricas para aperitivos, para pinchos, cositas rápidas. Y fin de semana lo enfocamos, bueno, pues a pinchos, pinchos más elaborados, pinchos de concurso o tapas, directamente un fin de semana donde podamos venir, podamos tapear y podamos disfrutar de una cañida, de un bermusito de primera hora de la mañana. Pues esta zona, bueno, pues son recuerdos, os comentaba antes que el restaurante tiene muchos años de historia, entonces, bueno, recordar un poquito toda esta gente, todos los recuerdos vividos en este restaurante, con famosos, con amigos, celebraciones, bueno, pues es un pequeño recorrido a todos los años de historia del restaurante, plasmado en imágenes y plasmado en recuerdos y en vivencias, sobre todo de mi padre, que es el principal protagonista de todas estas fotografías. También en la parte superior de la barra mantenemos lo que es el husillo, la piedra y la viga original. Estos serán los aperos de elaboración de vino tradicionales de la zona, mediante un sistema de cambio de pesos, con aquella piedra, era como se prensaba la uva para luego finalmente elaborar ese mosto que salía hasta otro comedor, hasta otra sisa, en términos de bodegas, todas las habitaciones, todos los habitáculos se denominan sisas. Entonces, esta era la zona, la sisa, donde el vino era prensado y ese mosto pasaba a otro comedor, que es el que tenemos habilitado como restaurante para elaboración del vino. David es el relevo de Julián, su padre, y el fundador de este lugar. Esta parece ser el Santa Santorum de este espacio, la caja negra, el lugar donde habitan los recuerdos, el ADN del bodegón. Aquí, en estas fotografías, se muestra como un lugar se convierte en todo un símbolo de una cultura, pero como buena cultura tiene que evolucionar. La pintura, la arquitectura o la escultura lo hacen constantemente y la gastronomía también. Bueno, pues como os comentaba, la bodega es una bodega tradicional, es una bodega de elaboración de producto, de elaboración de producto de kilómetro cero sobre todo, pero otra de las vertientes que tenemos es el tema de concursos, de pinchos, de eventos, que nos salimos un poquito de la línea del restaurante. Y aquí jugamos con diferentes sabores, un poquito ya investigamos por el mundo y probamos otro tipo de elaboraciones. Aquí tenéis, por ejemplo, varios premios que nos han dado este año. Nuestra tercera participación en el pincho de Valladolid, en el provincial de Valladolid. Por tercer año hemos vuelto a ser el mejor pincho de la provincia. El tema de la ruta del vino de Cigales, el premio más original, y el de aquí, del municipio de Cabezón, como mejor pincho. Para nosotros es verdad que la clientela y el conocimiento que tiene la clientela de nosotros después de tantos años es muy importante, porque como os decía, que con más de 45 años, pero esto nos está dando una mayor repercusión. Pinchos y gastronomía están muy asociados, de tal forma que la cultura que tenemos en Valladolid y en España de tema de la tapa es muy fuerte. Entonces nosotros estamos entendiendo que esta segunda línea de negocio, que es la de los pinchos, nos está dando mucha más repercusión y mucha más publicidad de la que podíamos obtener con la cocina normal. Bueno, y hablando de cocina, ¿me acompañáis? Desde el año 2001, el Bodegón El Ciervo ha participado en 39 concursos, en 45 eventos, y ha ganado nada más y nada menos que 27 premios, todos ellos relacionados con el mundo de las tapas y los pinchos. De todos ellos, el más reciente es el conseguido este mismo año en el concurso de pinchos de Valladolid. Manitas de cerdo sobre brioche con salsa de ostras crujiente fue el elegido por el jurado como el mejor pincho de la provincia. Y así es como nace un ganador. Ya que hemos estado hablando de premios, de pinchos, lo que he pensado que podíamos preparar hoy es el pincho ganador, el pincho provincial ganador de esta última edición de aquí de Valladolid. Y bueno, vamos a acabar de montarlo. Es un sándwich, es un sándwich de manitas de cerdo que hacemos deshuesadas. Para hacer el sándwich lo que utilizamos es una brioche, un pan de leche. Limpiamos toda la corteza, dejamos únicamente la miga, que lo que hacemos es sumergirlo en una salsa de ostras y un caldo clarificado de setas. Una vez que está empapado, una vez que está borracho de la salsa de ostras, lo marcamos en plancha para que quede crujientito. Aparte, echamos un poquito de azúcar moreno para caramelizarlo. Flambeamos. Plato principal, manitas de cerdo. Quiso tradicional, de manitas de cerdo, con su uso frito, a fuego lento, baja temperatura, donde lo que hacemos es deshuesar, le incorporamos un poquito de papada para que quede más jugoso y moldeamos, que también previamente hemos marcado un poquito en plancha. Lo que hacemos es montarlo a modo de sándwich y vamos a acompañarlo de una hoisin, que es una salsa oriental a base de ajo, de chile, de soja. Chile habanero, el chile habanero que es un chipotle, tiene un toquecito ahumado. Le va a dar la parte de esa cremosidad, que hacemos una cremita muy ligera, le va a dar esa cremosidad y ese toquecito ahumado. Esto es una lioli de ajo negro. Unas huevas de un caviar de curry y coronamos con un quesito de aquí de la zona, un quesito de un pueblecito muy cercano del nuestro, que es un queso artesanal de leche de oveja cruda. Y aquí tenéis el pincho manitas 2.0, que fue el ganador del pincho provincial de este año 2019. Recuerdan que estamos en una bodega, ¿verdad? Pues vamos a ver, ¿qué es lo que se hacía antiguamente en las bodegas? Eso es, vino. Y aunque en el ciervo ya no se vierte la uva, no se pisa o no se trasiegan los caldos, hay un rincón muy especial que es para los amantes de vino. Es el equivalente a la cámara corazada del Banco de España, el lugar donde está el tesoro de la corona. Bueno, pues después del pinchito que os he preparado, esto hay que acompañarlo con un buen vino. Os presento nuestro museo. Esto es un museo que no tenemos realmente abierto al público. Es un museo de vinos con solera, añada desde el 40, desde el 30 y tantos, de tres bodegas principales de la denominación de origen Rivera del Duero, como son Vega Sicilia, como son Protos y como son Pesquera. Y bueno, la apuesta que nosotros hacemos en el restaurante, por la carta de vinos con más de 200 referencias, es una apuesta muy importante por los vinos de nuestra zona, de nuestra denominación de origen Cigales. Tanto blanco, como rosado, como tinto, que son las tres elaboraciones que se hacen aquí en esta denominación de Cigales. Aparte, por la influencia de Rivera del Duero, de Rueda, nuestra carta se engorda con vinos de esas diferentes denominaciones aquí de la zona y vinos de otras denominaciones. Yo soy sommelier, soy de la primera promoción de la Cámara de Comercio de aquí de Valladolid. Y bueno, pues es una apuesta importante por los vinos de nuestra zona y por los vinos de nuestro kilómetro cero, que es donde nos ubicamos. Esta zona donde tenemos aquí el museo, realmente era la zona de prensado del vino. Si os dais cuenta, hay diferentes materiales. Un material en la parte inferior, que era donde se iban echando las uvas para que se prensase el vino y saliese el líquido a otra sisa, que sería otra sisa de fermentación. Como os digo, todas estas zonas, todas estas bodegas eran zonas de elaboración de vino. Un buen vino yo creo que puede ser cualquiera, que podamos acompañar en una buena comida, en una buena compañía. Porque es verdad que nosotros podemos hacer una buena cata, podemos sacar los matices del vino, pero lo importante es la compañía, es con quién disfrutes esa velada, con quién disfrutes esa comida. Dientes largos, ¿eh? Pues no se preocupen, que ahora llega el momento de catar nuestro pincho. Eso sí, con un buen vino. Pero ya saben, donde fueres, haz lo que vieres. Y donde fueres, bebe lo que producieren. Y aquí manda el Ciganes, una denominación aprobada el 29 de septiembre del año 2001 y que ocupa una extensión de 574 kilómetros cuadrados repartidos a ambos márgenes del Piso Erga. Y ya lo saben, en el vino también existen los relevos. Bueno, pues esta es la zona central del restaurante, este es el comedor principal, uno de ellos. Tenemos capacidad hasta para 200 personas aproximadamente, entre los distintos comedores que tenemos. Y este es el más grande, en torno a 100, 120. Y bueno, aquí es donde elaboramos la vida, la vida, la esencia verdadera del restaurante. Yo os comentaba antes que es un restaurante de cocina tradicional, pero es verdad que se ha remasterizado, se ha actualizado con los platos que tenemos en carta. Nuestra base principal es el lechazo, carnes, derivados del lechazo, pero ya hemos incorporado distintas elaboraciones. La base principal del restaurante son carnes, son ensaladas, son derivados de todos estos productos de kilómetro cero que os comentaba antes, con otros toques un poquito más modernos. Aunque sea un restaurante carnívoro, como si dijéramos, lo tenemos muy adaptado a temas de intolerancias, temas de celíacos, temas de cualquier problema que pueda tener una intolerancia alimenticia la gente. Es un lugar donde se puede disfrutar de la comida sin ningún tipo de problema en cuanto a las intolerancias. Como os comentaba, la capacidad es verdad que es grande, es amplia del restaurante, pero el fin de semana es preferible reservar. Basta que encima nos desplacemos a cabezón, basta que vengamos hasta aquí a visitar mi casa. Bueno, lo suyo es llamar, lo suyo es reservar, un poquito de antelación para no tener ningún susto y poder disfrutar de mi casa. Bueno, como hemos visto en la bodega y os he comentado, la base fundamental de nuestra carta de vinos es el vino de aquí de Figales. Tradicionalmente es el vino rosado, es un vino a mitad de camino entre un vino blanco y un vino tinto. Pues bueno, pues he pensado un vino de una bodega de un buen amigo para brindar por este pincho, por vosotros, y que nos visitéis en el momento que queráis, que aquí estamos para servidos. Os esperamos, aquí en el Bodegón del Ciervo, en Cabezón de Espisuerga. Aquí estamos. Gracias. Nuestra carrera de hoy está a punto de finalizar. La del Bodegón del Ciervo continúa. La primera aposta fue la de Julián. Él fue el encarnado de salir desde los tacos, de acelerar la carrera. Ahora es el momento de tomar ventaja, de buscar nuevas estrategias. Y es David quien avanza. En el horizonte, quién sabe quién recogerá el testigo. Mientras, las fotos le recordarán por qué corre. Los premios le darán esa dosis de energía necesaria para que no pesen los metros. Porque lo bonito de esta carrera, como la vida misma, es que la meta está tan lejos como cada uno quiera llegar. Es que la meta está tan lejos como cada uno quiera llegar.